Únicamente lo que dicen es que los resultados solo se pueden ver a muy largo plazo. Vale, de acuerdo, en este vídeo de lo que se está tratando, lo que se está hablando es de las gasolinas. Que sí es mejor repostar el eterno debate, ¿vale? Repostar en gasolineras de renombre, marcas grandes o estas que son low cost. Se ha dicho durante mucho tiempo que las gasolineras low cost pues son peores, pueden tener prejuicios para el motor y que las otras tienen beneficios. Sin embargo, luego hay otra tendencia que dice que la gasolina es la misma, que viene de los mismos lados, que se supone que sí que es así, que la gasolina es la misma. La única diferencia está en los aditivos que incorporan las que son de las marcas grandes, de las gasolineras de renombre, B.A.S. Repsol, Shell, todas estas, ¿no? Entonces, la idea y por qué he cogido esa frase para comentar este concepto de este vídeo completo en el cual se habla de ese tema, de si merece la pena o no, es que en la OCU, que han hecho el estudio sobre este tema, han hecho un estudio, claro, el estudio está limitado en el tiempo y en ese tiempo no han podido demostrar que tuviera un mayor, o sea que como que sería a muy largo plazo el beneficio que tendría, pero lo tendría, están diciéndote, implícitamente en la frase de si el beneficio lo tendría a largo plazo. Bien, eso quiere decir que sí tendría un beneficio, lo que pasa es que no sería a corto plazo, o sea que quizá en unos meses, en un año, no haya ningún beneficio, o quizá en dos años tampoco demasiado, pero ¿y en la vida entera de un vehículo? Porque claro, al decir eso queda claro que sí hay un beneficio. Entonces, si en ese informe que han hecho durante poco tiempo, es como una encuesta, ¿no? O sea que le hacen a una pequeña parte de la población, tal vez es lo mismo, o sea, habrán hecho un pequeño estudio de un, ya qué sé, de un par de meses, para ver si había diferencias y tal, y las diferencias eran mínimas, pero las hay. O sea que lo que nos está diciendo este estudio es que sí hay diferencia, y que a largo plazo sí se notarían los resultados. Lo cual quiere decir que si tú quieres que tu coche dure mucho tiempo, sería mejor usar eso en ese caso, porque claro, si es un coche de usar y tirar, quizá lo que te están diciendo es que no te merece la pena, porque si vas a mantener el coche 4, 5, 6, 7 años, pues que uses la barata que no te va a compensar mucho, porque al final más o menos te va a ser el mismo resultado. Pero ¿y si quiero que mi coche dure mucho más tiempo, y quiero conservarlo, y quiero que funcione mucho mejor, y quiero...? A lo mejor entonces sí, ¿no? Es lo que me están diciendo. Yo lo interpreto de esta manera, o sea, me están diciendo que a corto plazo no es interesante o no es rentable o no se demuestra que haya mucha diferencia. Pero claro, a largo plazo me están diciendo que sí. Entonces, todo esto que se ha debatido durante mucho tiempo, con este estudio, pues simplemente quedaría confirmado que sí, que sí que hay diferencia, y que a largo plazo se notarían resultados, y se notarían, pues quizá, diferencias en la parte interna del motor, en el funcionamiento, en evitar averías, o en lo que sea. Quizá también en la conservación del tanque de gasolina, del depósito de gasolina, que supongo que las low cost, pues también almacenarán más cantidad de agua. Entonces, al final, ¿vosotros qué pensáis? Porque yo sí he usado, he sido bastante asiduo a las low cost, pero también es verdad que si tienes un coche de alta cilindra, o tienes un coche bueno, intentarás cuidarlo más. También al final es por capacidad económica, porque creo que si todo el mundo tuviera dinero, compraría la marca buena. No todo el mundo iría a lo que es más cutre. No sé, ¿vosotros cómo lo veis? ¿Creéis que sí, que no? Este informe, yo creo, según sólo lo que explica, y sólo es la frase que yo he puesto, ya te está diciendo, sí, es mejor, pero a largo plazo es cuando se notan los resultados, no a corto plazo. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué echáis vosotros? ¿Qué consumís vosotros? ¿Habéis tenido algún problema alguna vez? ¡Habéis!